¿Estamos? Así es, dice en directo ¿En directo? Hola Buenas Mira arriba te aparecen los ojitos Mira ahí aparecen Se están sumando Vamos Un poquito se va acumulando La genchi Hola a todos Ahí estoy empezando a ver Algunos conectados ¿Cómo andan? ¿Todo bien? No digo nada A ver, ver, ver Chin, chin Ahí va Para que pueda hacer una cosa Ahí está Más cómodo para mí ¡Italia! Hola María Govet Presente ¡Hola! ¡Morena! ¡Ay gracias! ¡Qué lindo! ¡Guau! ¿Cuántos saludos? Desde Perú Desde Israel Grecia ¡Sí! ¡Qué buena onda! Yucatán, México ¡Hola a todos! ¡Acá! ¡Qué loco volver a vernos! Reencontrarnos Estoy muy contenta De todo esto que se viene Quería Tener Este momento para Para conectarme con ustedes Y para contarles Y para contarles Un poco De las novedades De De todo lo que Está por venir Que Es muy importante Para Para mí Para nosotros Así que Bueno Vamos a Vamos a empezar A ver Valentina Saludos Agatha ¡Guau! Ecuador Es un montón ¡Qué buena onda! Gracias 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 por todos Los saludos Es un montón Vamos a pedir Ir a visitar A todos Los lugares Sobre todo Los que Tienen Obvio Bueno Bueno Voy a pasar A contarles Un poco Porque si no Me engancho Mucho Con los saludos Y con toda La gente Que Que manda Su amor Sus mensajes Un ratito Vamos a estar Respondiendo Sí Bueno Les quiero contar Un poco Qué es Este Este Facebook Que estamos Haciendo Es para 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 Volver A vernos Desde otro lugar Desde otra forma Fueron Varios años Creo que dos Si no me equivoco Los que estuve Viajando Estuvimos recorriendo México Un país Increíble Cantando Pero de otra manera Más así De forma Viajera Y Bueno Y desde Ese momento Que nos Conocimos Él es Milton Mi novio Buenas Padre de Lumpel También Desde el momento En el que Nos conocimos Siempre Nos unió La música Nos conocimos Cantando Así que Bueno Siempre soñamos Con este momento De poder Compartir con Ustedes Nuestro primer El primer disco Que Llevó Su tiempo Justamente Nació Acá En estas Paredes En nuestra casa Esta es nuestra casa En nuestro estudio Acá lo grabamos Acá Compusimos las letras Junto con Lupe Acá Nació toda la magia Entonces Queríamos Hacer el primer Facebook Live Acá Bueno El disco Se llama Entre los árboles Entre los árboles Se llama Porque Justamente Mucha Mucha Inspiración Mucha de la Inspiración Que tuvimos Fue El balcón Que tenemos acá Que tiene Muchos árboles La vista Son Todos los árboles Grandes De la cuadra Y también Tiene mucho Que ver Con lo que A nosotros Nos une Además de la música Que es La naturaleza Y muchos De los temas Van a ver Que tienen Que ver Con eso Con el El estar Al aire libre El viajar El conectarse Con Con eso Esencial De la vida Entonces Nos parecía Un buen nombre Que nos Representa En este momento Después ¿Qué más? Cheren, cheren Paren Voy a leer un poco A ver Entre los árboles Sí Me gustó Cuéntenme Si gustó Sí Gracias Me preguntan Si vamos a ir A varios lugares Obviamente La idea Sí Es unir El disco La música Con los viajes Ese es Nuestro sueño Nuestra idea Y Bueno Siempre Obviamente Siempre Tocar en Distintos lugares Es Lo que nos gusta Gracias Entre los árboles Va a ser una bomba Emma Vamos Emma Que está conectado También Le mandamos un beso Muy grande Nuestro señor Productor Presente Que hizo que también Todo esto pueda Pueda hacerse realidad Así que Bueno Emma Te queremos Bueno ¿Qué más? Vamos a contar Un poco Voy a contar Algunas cositas No más ¿Por qué? Porque este encuentro Que estamos teniendo En esta red social Va a ser Una vez Por semana O sea Los Facebook Live Van a ser una vez Por semana Los viernes Vamos a ir contando Novedades Que se van A ir dando Durante estos meses Hasta La presentación Del disco Que todavía no puedo No puedo darles ese dato Ya está confirmada La primera fecha Pero sí Bueno Dentro de poco Ya van a estar A la venta Las entradas Y Y nada Bueno El primer single Estoy yendo muy rabia Todas las novedades Así Mucha data Mucha data Sí El primer single Vamos a hacer Un breve adelanto Hoy Aquí Pero Va a salir El viernes 25 de agosto O sea El próximo viernes El próximo viernes En todas las plataformas Spotify YouTube Todas Todas Y También Junto con el video El video Que vamos a lanzar Junto con el tema El 25 de agosto En una semanita Un día después De mi cumpleaños Así que En una semana Van a poder Escuchar el primer El primer tema Del disco Así es Bueno a ver Ay gracias Felicitaciones por el logro Brasil Gracias por la verdad Ay que lindas Me encantó el nombre Que bueno El show El show Todavía no puedo dar la ficha Porque eso es Como una novedad Que vamos a A contar El próximo ¿No? Sí El próximo El próximo viernes Seguramente Junto con El primer single El Miragaruga También salgan Las entradas A la venta El primer show Así que más o menos En una semana Ya vamos a poder Darles más información Sí Es pronto No es tan dentro De mucho Pero faltan unos meses Igual todavía Así que Estén ahí Atentos Bueno Córdoba Saludos Bueno Si quieren hacerme Algunas preguntas Así Podemos hacer Un breve Cuestionario Yo, yo, yo ¿Por qué no lavaste Los platos? Ya está todo limpio Sí Falta nada Es verdad A ver Preguntas Preguntas Quiero ya escuchar Tu disco Agustina Castillo Gracias Que sea hoy Cuando cumpleaños Mirá Qué bueno Feliz cumpleaños Virgo también Muy bien Nosotros somos Todos de Virgo acá Rochi Es de Virgo Yo soy de Virgo A ver Si extraño Casi Ángeles Sí Por supuesto O sea En realidad Es como Una etapa Muy importante Creo que Una antes y después Es mi vida Después de Casi Ángeles Y Se extraña Pero es de un lugar De decir Bueno Todo lo que viví Obviamente Yo Creo que Todo lo que uno vive Es como que Lo lleva Al momento presente Y Y Nada Si no hubiese sido Así mi camino Hoy no estaría acá Con ustedes hablando Así que Obviamente Gracias a Casi Ángeles Las tengo acá presentes Así que Sí Obviamente Extraño Casi Ángeles Pero Estoy disfrutando mucho De este De este momento También Igual creo que hay un regalito Para los más Sí Después hay un regalo Pero después A ver Otra pregunta Eh Mmm Sí Supongo que vendrás acá Chile Ojalá Ojalá Tenemos ganas también De ir a Chile ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama la primera canción? La primera canción Se llama Mira Garúa Mira Garúa Justamente La 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 escribimos Un día que Que afuera Estaba garugando Se dice Estaba garugando Y Salimos al balcóncito Sí Salimos al balcón Con unos mates Y empezamos a ir Un poco Y empezaron a surgir Unas melodías muy lindas Sí Fue bastante fluido La segunda ¿No? Como que Sí Hay temas que por ahí Nos tardaron más El proceso de elaboración Pero ese tema en particular Salió derecho Realmente Sí Sí Totalmente Así que Tiene buena frescura Para Ser un primer Sí 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 Fue en verano Fue en veranito Sí Estaba lluviendo Muy lindo Así que Vamos a adelantarles Un poco de mirada Y el viernes que viene Ya lo van a poder escuchar Totalmente En su versión final En todas las redes Sí Junto con un videito El disco La salida del disco También Pero no puedo adelantar Las fechas todavía No, no Pero es pronto Van a haber novedades Muy seguido Sí, sí Todo es seguido Pero bueno Acá me preguntan ¿El disco ya tiene fe? ¿Ya cuándo vamos a saber? Y en pocas semanas O sea Ya la semana que viene Va a haber otras novedades En el próximo encuentro Y ahí también voy a Voy a contarles un poco más Del adelanto De la salida del disco ¿No? Muy feliz cumple Denisse Muchos cumpleaños Hoy también Eh ¿Cuántas canciones Hay en el disco? Son 10 canciones 10 canciones De nuestra autoría Eh Muy especial Estaba una de sí misma Sí La verdad que sí Son muy lindas canciones Espero que les gusten mucho Sí ¿Dónde está Lupe en pregunta? Lupe está Al cuidado de los abuelos Que son una gran ayuda Siempre vienen bien Tienen unos buenos abuelos Así que Si no esto sería imposible Sí Estaría acá tirando las cabras Igual la extrañamos Ya en cualquier momento La vamos a buscar Y la traemos por acá Me preguntan Si vos veías casi ángeles La verdad que Yo tengo una hermana chiquita Paloma Que era muy fanática Y yo a veces Eh Y hoy iba a la tarde En ese horario A la casa de mis viejos Y estaban pasando casi ángeles Y lo veía muy salpicado Pero Es más me acuerdo Que cuando la conocimos A ella en México Llegó Y Como que le veíamos Que la conocía en México Y entonces nos fijamos en el hotel Yo trabajaba en el hotel Donde ella se fue a hospedar Y nos fijamos en la computadora Quién era Y la reserva del cuarto Estaba hecha por una amiga de ella Que se llama Clary Entonces vimos que era Clary Y nos fijamos que nada que ver Entonces me dijeron Que era muy parecida a una chica Igual a mí me encantaba Obvio Y entonces ahí empecé a hacerme El difícil Empecé a elaborar Mi estrategia más diabética Para conquistarla Y acá estamos Me preguntan Esa es una buena anécdota Me preguntan acá ¿Qué ritmos vamos a encontrar También en el disco? Es un disco El género es pop Pero es más Acústico Digamos Es un disco acústico Tiene sonidos Que grabamos En vivo En un estudio En el pie En un monasterio Otro estudio también De baterías Guitarras Percusión Teclados Vientos Vientos Cuerdas Cuerdas Un montón de cosas Pero es pop acústico Es pop acústico Claro Más canción Son lindas canciones Cállas Y con mucha madera Instrumentos acústicos Bueno La voz de Rochi Obvio Que es súper cállida Me preguntan Si me gustaría cantar Con Lali Obviamente Lali es una grosa Y Le mando un saludo Muy grande Cuando se enteró Que estábamos grabando El disco También Le mando un mensaje Así que Una genia Una genia Lali Vengan a España Por supuesto Pienso volver a actuar Sí Sí Es algo que también Tengo Ganas de retomar Después de Después Estos dos años Así de Viajar Del embarazo La maternidad Todo Es como que Siempre está esa chispa De la actuación Y del arte Digamos en general Tanto la música Como la actuación Que uno quiere Llevar siempre Claro Integrar Integrar Totalmente Así que sí Seguramente Voy a volver a actuar Dentro de poco Tal Te mando un beso Muy grande En Israel Te gustaría A ver Es difícil Es difícil Hacer un disco Sí Es re Hay un montón De procesos Que hay que respetar Si o si Y lleva tiempo Nosotros lo hicimos Bastante rápido Lo que pasa que Estamos trabajando Muy duro Y mucho Todos los días Muchas horas Entonces lo estamos Podiendo llevar A cabo Relativamente rápido Pero O sea Es Es un desafío Lindísimo Digamos Es como Es algo muy Siempre Nosotros decimos Que es como Nuestro segundo hijo Digamos Viene de la mano La crianza de Lupe Y a la vez Como que Son dos cosas Como muy fuertes En ese momento Crear algo Que sale de uno Los sentimientos Las cosas Que uno tiene adentro Y Siempre es como Que se le tiene Un aprecio Muy importante Pero es difícil Es componer Hacer maquetas Preproducir Sí Son un montón de cosas Grabar Editar Mezclar Pasterizar Todo eso Implica hacer un disco Y bueno Después miles Y otras cosas Más Ajenas a la música Bueno A ver Música En español O en inglés En español Por ahora Tal vez En el show Haya una sorpresa En inglés Pero Por ahora Es español ¿Quién es tu ejemplo A seguir En quién se inspiran Para hacer la música? En realidad Escuchamos Mucha música Como ven Este estudio Acá Que tenemos atrás Está todo el tiempo Aprendido Desde que nos levantamos Desayunamos Con música Escuchamos Artistas nuevos Artistas Consagrados Listas Artistas que nos Recomiendan Siempre estamos Escuchando Nueva música Y Es muy difícil Decir Bueno Nos inspiramos En un artista O en alguien Siempre La música Sale de uno ¿No? Y Para mí también Es como que Hay algo Que Que ya está En algún Lugar Y que baja Y que En música Por ejemplo Nosotros A veces A mí me pasa Que cuando Escucho los temas Es como que Lo siento Como si ya Estuviesen hechos En algún lado Y simplemente Uno Los plasma ¿No? Pero Es Yo creo Que Son Millones Los artistas Que escuchamos Por día Sí Sí Es una pregunta Muy difícil Nos gustan Los Beatles Clásicos Como los Beatles Queen Después Por ahí Chicas más Modernas Como Natalia La Furcade Que ahora Va a tocar acá También Aquí están acá Tenemos muchas bandas De amigos Muy buenas También Que escuchan mucho Así que Escuchamos de todo Todo tipo de música Se va a poder ver Reflejado En lo que es el disco Millal Shabby Creo que es Me dice ¿Puedes decir mi nombre? Creo que se dice Es un nombre Bueno Guau Podríamos tocar un poquito ¿No? Sí Sí Adelantarnos Un poquito Hay un montón De saludos Saludos a Sofí Saludos a Sofí ¿Cómo te sientes? Que no mamá Bueno Y también Uy Mamita Es una pregunta extensa Nada Sí Me siento muy bien Estoy muy enamorada De mi Espero que todos No estamos Y Nada También es un Gran desafío Es Es No sé Surgen Cosas De una misma Que una No conocía Me parece que Cuando nace un hijo Uno también Nace Vuelve a nacer Y Nada Es como Es toda Una revolución De amor Y de 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 todos ¿No? Sí Así que Pero bueno Estamos Lo más importante Es que Estamos muy unidos Y Es importante Tener ahí al lado Que te Que te ayude Que te contenga Como este Bueno Bueno Vamos a hacer Un adelanto ¿Quieren? Hacemos un adelanto De la primera canción Un pedacito del tema Que va a salir El viernes que viene El primer corte del disco Que se llama Mira Galúa Esperemos que lo viste Aquí está vos Bueno 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 Suelta el teléfono Al tocar el suelo La venís Mira que el árbol Nutriendo sus venas Y por la vereda Pisando las minas Vasco Con tus zapatos De ayer Cierta corduña Me va a desportar Y la locura Me va a enamorándote Y por ser De nuevo De hacer Tu sueño profundo Más alto Y más puro Tendrá la que ver Conmigo Y saber Que la soledad Que la soledad De la vida Y la vida Y la vida Eso fue un breve Brevísimo adelanto Pero así Para escucharme entero Estén atentos El próximo viernes En Spotify Y YouTube Junto con un videito Que estamos haciendo Con mucho amor Van a poder escuchar La canción entera Con todos los instrumentos Todo que es divino La verdad Sí, sí, sí Esto fue un breve Resumen muy simple Porque la canción Está llena De sonidos Y de cosas Espectaculares Así que bueno Espero que les haya gustado Ese pequeño adelanto Chan, 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 chan Chan, chan Wow Tengo que bajar un montón Ay, gracias Qué linda Bueno, qué linda Es, es Voy a dejar la guitarra Porque si no voy a empezar A hacer ruidos Molesto Gracias Sí Escuché esta canción Con los ojos cerrados Me parece estar ahí Con ustedes Qué lindo Gracias, Morena Yolo Qué hermosa Tu voz Que me están diciendo Peña a escuchar esa voz Sí Bueno Ay, qué emoción Estoy como nerviosa Estoy como Nada Entusiasmada Esto Gracias Suenan bien juntos Roma Chiada ¿Cómo se dice? Chiada 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 Si la roba Voy a hacer el video Gracias Sí Bueno Es Es un No sé cómo explicarlo Es 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 tan lindo Todo lo que leo acá Es como Es un serante No, en serio Muchas gracias Un novio re loquito Como vos Estoy contenido Porque me pusieron Los puntos Bueno Es Sí Sí Tal cual Hay que ponerlos juntos Porque si no Empieza a hablar Y no para Y no es la idea Tampoco Bueno Ese fue un breve adelanto De lo que va a ser El primer corte Que va a salir El que año es 25 de agosto Así que estén atentos Ahí Sale con un video Videolíric Para que aprendan La canción Y el día de show La canten Conmigo Todos Es muy importante ¿Qué más? Ya la quiero escuchar Dalila Perú Gracias Qué lindo Rancó Con tu voz Qué lindo Jujuy Bueno Son un montón De todos lados Es impresionante Qué buena onda Bueno Me pone totalmente De acuerdo con vos Tengo un lene De 8 meses Y te entiendo Perfectamente Bueno Gracias Por todo Bueno Quieren que contestemos Un par más De preguntas ¿Hay alguna canción Para Lupe? En realidad Todas Sí Es un disco Que hicimos Acá con ella Re bebita Re nacida Con ella en la panza También Así que Me parece Que todas Tienen un Un poquito De Lupe No hay ninguna Dedicada Especialmente A Lupe Pero todas En sí Tienen algún Algún momento En el que Nada Ser madre Pero Un bebé Un niño Es como Que te inspira Muchísimo Y creo que Lupe Trae eso Trae mucha paz Trae mucha alegría Mucha Espontaneidad Esta cosa De conectarse Con el momento presente Creo que No hay mejores maestros Que los niños Para eso Y Hablamos mucho También de eso En el disco Sí, la verdad Que sí Está presente En todas Las canciones Ella Pero no voy a hablar Más porque Me la escucharon Eh Wow Qué lindo Escuchar este tema Y ya mis comentarios Te amo ¿Qué sentís En este momento? Muchos nervios Me siento nerviosa Es como rara la situación Porque acá estamos Como en silencio En casa En casa Re tranquilos Con gente Por ahí atrás Y de repente Como Estar leyendo A ustedes Es muy Me he hecho Me he hecho Recharratando Ay Me está sacando La picha Muy rápido Después de haber hecho Los temas ¿Qué se espera Para el debut? Se espera Que ustedes Los escuchen Y que les gusten Y que estén Con nosotros Y que nos acompañen Y poder Recorrer Muchos lugares Cantando Este disco Me parece Que eso Es lo más Lo más lindo De hacer música De hacer arte Y poder compartirlo Con Con la gente Con el mundo En sí Esto de Justamente Cuando Uno canta Un tema Y Llegan los mensajes Diciendo que Ese tema Los Los acompañó En determinado momento O que Los Inspira Para Tal Situación Todas esas cosas Para uno Como artista Es Un flor De regalo Creo que Es Lindísimo Poder llegar Al corazón De la gente En ese sentido Sí Tocar mucho También Recorrer Todas las Ciudades Las provincias Tocar Y seguir Haciendo Otros Discos Otros Temas Muchas Ideas Hay Pero bueno Tenemos que empezar Con el primer pasito Que es esto Justamente Estar acá En el Facebook Live Y El viernes que viene Con el primer single Y Ahí en adelante No vamos a parar más Así que En tu primer concierto Cantarás un tema De Teenagers Ah No mentira Sí Obvio Puede que haya Una sorpresa De ese estilo Así que también Por eso Tienen que venir Obviamente Para cuando Un viaje a Italia Y para cuando Nos inviten Martu Yo tengo la ciudadanía Italiana También Así que ojo Porque cuando vayamos No nos vamos más Nos vamos a instalar En la casa En la casa A ver Gracias Fátima Fernanda Sonia Wow Me preguntan Me preguntan si voy a hacer Un gueto con Martu Podemos Podríamos La vamos a invitar A un Facebook Live Para que cante con nosotros Un tema Claro Bueno Ese es otro Ese es otro tema En cada Facebook Live Vamos a cantar Algún cover O algún adelanto De otra canción Y vamos a tener Artistas invitados Claro La idea es ir presentando Un poco a los músicos Que colaboraron con nosotros Y ir tocando los temas Otros temas Con otros instrumentos Y contando un poco De las historias De distintos músicos Que nos ayudaron Que son la verdad Muy interesantes Y son chicos Y chicas Muy Muy interesantes Y muy topados Así que Y muy talentosos Muy virtuosos En lo que hacen Así que La idea también es esa Que cada Facebook Live Tenga música Y esté acompañada Por estos artistas Que están en el disco Que no están en el disco Que tienen que ver con nosotros Con nuestra historia Y con la historia también De las canciones Así es Fernanda Solorzano Alexia Ibargoyen Yo voy Nombrando así Barbie Angie Sí Vamos a ir a Brasil A ver ¿Qué más? Sí Un buen equipo de trabajo este Saludos desde Córdoba Bueno a ver Chanchancharán Besos desde Israel Quiero volver a Israel Tengo muchas ganas de volver a Israel No sé qué onda el viaje con Lupe En avión Es muy complicado Pero bueno Ojalá se pueda Facebook Live Es muy gracioso ¿Por qué? No Pero se dice así Emma Facebook Live Hay un Todo un dilema con eso Facebook Live O Facebook Live Pero Facebook Live O Facebook Live Estamos acá presentes No importa Uy Desde A ver Martu Barrios Te mando saludos Saludos desde Río Cuarto A Cami Desde Chaco Soy la única de Chaco Parece azul Braga Sí A Nicaragua También queremos ir A todos lados Vamos Vamos A todos lados Donde y cuándo es el concierto Vamos a estar anunciándolo En otro En La otra semana La otra semana Seguramente Probablemente Estamos dando los datos Exactos Muchas me preguntan Si haría un dúo con Lali Un feed con Lali Obviamente Sí Nada Me parece Que sería espectacular La está rompiendo Lali Me encanta tu look Muchas gracias Uruguay también ¿Pensás hacer un encuentro Con nosotros en persona? Sí Obvio Obviamente Seguro vamos a hacer antes De la presentación del disco Algún encuentro con ustedes Sea en el lanzamiento Del disco previo Al show A la fecha Así que Sí Seguro que nos vamos a reencontrar No, bueno No, no 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 Si me gusta la música brasileña Si me encanta También la escuchamos un montón María Dadu Sigberto Gil Con Gastón Obviamente A Gastón Le mandamos un beso enorme También Lo extraño un montón a Gastón Hablo mucho con Gastón Va, ahora no hablo así tanto Pero Va Hace mucho Pero Pero sí Lo felicito también Porque también está ahí Laburando con su disco Todos los viernes ¿Vas a hacer esto? Sí Todos los viernes Todos los viernes Les vamos a ir avisando Igual Si algún día Ponerlo en el lanzamiento El jueves Vamos a tratar de que sean los viernes Pero Se van a ir enterando Semana a semana Bueno Vamos a ir terminando Wow Bueno Algo que sientas que refleja este CD Estás hermosa también Ay que linda Algo que sientas que refleja este CD Y me parece que es como Después de estar viajando Un año y medio por México Y ahora estar acá instalados En Buenos Aires Es Creo que es un resumen De todo lo vivido Es como Cuando nos pusimos a componer No pensábamos muy bien Qué iba a salir Ni qué queríamos tal vez Transmitir Solo como Lo que nos surgía En ese momento Hicimos muchos más de 10 temas Algunos quedaron en el camino Seguramente para otro disco Pero creo que el disco lo que refleja Es el momento Sí, el momento presente Esta casa Este lugar Sí, esa calidez Del hogar La familia Sí, también habla mucho De esto De los viajes Del mar Cosas que A las que nosotros Le tenemos mucho Mucho amor Mucho aprecio Y Sí, es un poco eso Como la mezcla Entre los viajes Y los paisajes Increíbles Con este Lígito de amor Donde Bueno Nos instalamos ya Hace Un año y medio Dos años Y criamos a Lupe Y Nada Y también Estamos Gestando este disco Que también es Un laburo hermoso Muy apasionante Pero que Es muy demandante También Sí, obvio Y todo Mucho surge acá Por eso queríamos hacer Este Este Primer Facebook Live Acá Es más No generas La duda Acá en el living Donde hicimos los temas Ahora no se ve Pero ahí afuera Hay unos árboles Increíbles Acá Hicimos las maquetas Para los temas Mientras Lupe jugaba acá Y acá pasamos Nuestra rutina Nuestro día a día Un poco Es eso, ¿no? Tenemos nuestros Tocabiscos acá Nuestros vinilos Así que Es esa calidez Del hogar Un poco Mezclada también Con todo lo que vivimos Viajando Porque también Estuvimos dos años Viajando Y dos años acá Entonces ese Lupe El embarazo Fueron como Todas cosas muy intensas Digamos Bueno Entonces es un disco intenso Me piden que hagamos Una más Bueno, hacemos una más Para despedirnos Para despedirnos Pero Sí Y sí Hacemos una más Para despedirnos ¿O se despeda? No Bueno ¿Adiós? ¿Adiós? ¿Lo daré? Sí, dale La distancia No se va a otros rumos Caminos distintos Que no tienen vuelta Hacia atrás ¿Adiós? 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 No se va a otros rumos No se va a otros rumos No se va a otros rumos Dígame, dígame, ya te siento a mi lado Dígame, dígame, no podemos perder hacia nada El alto aplauso Bueno, eso fue un regalo para ustedes Un regalo, siiii, que lindo Mi tema favorito Un regalo para ustedes También esta canción lo tengo Sí, obvio, como hemos cambiado Bueno, muchas gracias por estar Muchas gracias por acompañarnos en esta primera vuelta Este encuentro para nosotros es muy importante Este reencuentro Este reencuentro Y bueno, nos vemos la semana que viene Con más novedades Más novedades invitados Así que estén ahí atentos A todo lo que va sucediendo Gracias por estar Muchas gracias Gracias a todos En todos los países Sí, sí ¡Woo! De 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!